El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Y vámonos entonces con las mujeres Yo quiero que las mujeres me definan a ella Que ubica a un tigre y categoriza a un individuo como come comida Siguiendo la idea de la muchacha que llamó Un hombre sin aspiraciones termina siendo a la corta o a la larga un come comida Porque vamos, o sea O sea, una rémora, un tigre que está esperando que la mujer trabaje Porque yo acabo de salir y le pregunté a una compañera de trabajo por el papá de sus hijos Y me dijo, a ese lo quiero tener yo a 300 metros de distancia, ese saco de sal Un hombre sin aspiraciones Que la gastró por mucho tiempo Un hombre sin aspiraciones, Alberto O sea, que no espera nada de su vida, de la de él O sea, que no le importa no crecer en el trabajo Y tú crees que es mentira Las mujeres tienen más claros sus propósitos Que sí Que la mayoría de los hombres Pero eso es en teoría, nada más En la realidad yo veo todo lo contrario Porque las mujeres se meten con ese tipo de hombres Tú estás loco Que tú estás definiendo ahí Lo que pasa es que son buenos dando salvo No, 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 no Al contrario Fíjate tú El hombre más propenso de salir, por ejemplo No quiero ofenderla, pero con una banquera Que una mujer metese con un tipo que esté atrás de ella O sea, que tema Un motorita Exacto Un motoconcho La mujer trata de buscar un hombre que esté O igual que ella O mejor Una licenciada de contabilidad No es verdad que se va a casar con el motorita Que la lleve y la trae a su casa No Doña Adriana No Mire, mire Cualquier tigre que vaya ahí al colmado donde esté el mariscón O al colmado que está al lado de mi casa Se puede enamorar de una de las banqueras que tenga ahí trabajando Que llevársela ahí Y desbancar Que hay que validar ese comentario que hiciste Alberto De que ese come comía El que atrasa el vaina Solo que a estas mujeres le paren los muchachos Porque majan bien Majan bien Generalmente Buen día Buenos días Yo disfiero con Adriana El hecho de que no tenga aspiraciones Porque puede tener aspiraciones Pero puede que tú te busques ese hombre perfecto Sí, pero que tenga una familia anterior Y tú pasas ya a todo un desplaz O tienes, claro, muchísimas aspiraciones Pero no las consigues O sea, vive de ti Lamentablemente No, ya no lo sé Lo que está hablando Un hombre con aspiraciones Se supone que lucha por ellas Si no, lo que es un baboso Lo que pasa es Exactamente Es que eso es un hombre con la cabeza en las nubes Exacto Eso es muy Yo una vez conocí a uno así Que siempre tenía un plan Un proyecto Un proyecto Un proyecto Y adivina qué Nunca se gana Un hombre con aspiraciones Es un baboso Yo tengo una vaina Mira, y que no Alberto Que tengo que presentarte algo Que nos va a convenir Digo, yo esto es algo que le conviene a él Y me quiero utilizar a mí de pendejo Para conseguirlo Porque si fuera Este tiene un proyecto Sí me conviene Si nos conveniera a ambos A mí no me incluyera Claro Eh Es que Nadie tan Como dice tan Desprendido Ya creo Buenos días Buen día chicos Dale Qué categoriza un hombre Para ti Como come comida Es un hombre Es un hombre que Para aclararle algo A la chica que llamó Del tema de sin aspiraciones Con aspiraciones A mi forma de pensar El hombre que tiene aspiraciones A pesar de que puede Que tenga mala suerte Porque no consiga algo Pero tú lo ves Que todo el tiempo Andas hostiando Porque quiere tirar para adelante Claro Independiente Porque quiere tirar para adelante Aunque no se le den a veces Algunas cosas Sí Pero Es un tigre que lucha Que tira para adelante Que si no se me dio eso Bueno pues yo voy a conseguir aquello Pero el hombre come comida Sin aspiraciones Es el hombre conformista Que ya yo estoy ganando aquí 20 mil pesos 50 mil pesos Yo con eso me mantengo Ay hombre ¿Para qué yo necesito más? O ya Ay pero ¿Para qué yo tengo que hacer tal cosa? Si yo estoy cómodo así O bueno Si no se me dio Ah pero no me convenía Y ya ni modo Las cosas de Dios fueron así Y quedaste así Es un hombre conformista Es un hombre sin aspiraciones Es un hombre que Come comida Porque eso da mala suerte Sí, sí Te atrasa a ti también Tú sabes que de acuerdo A la definición Que ella dio Me siento identificado Porque eso que ella Acaba de decir ahí Me lo han dicho a mí muchas veces Con este trabajo Ajá Que yo soy conformista Ajá Sí Porque gano aquí 100 mil pesos Ya tú eres muy conformista Y tú sabes que cosa Y me lo han dicho Muchísimo En términos muy Muy despectivos Me lo han dicho Salí ahí Ah En la otra Buenos días Es el ritmo de la mañana El ritmo 96 A ti mujer ¿Qué categoriza un tigre Como come comida? Buenos días Buenos días Dale buenos días Es el mismo que Son amigos de todas las personas Supuestamente exitosos Que el puesto Iba a ser de ellos Ay sí Pero tú no lo ves Como esforzándose En verdad Porque ese puesto Supuestamente Iba a ser de ellos Sí Tú eres como tan estúpido Hablando de planes No Ese puesto Que tiene su lado Era a mí Que me lo iban a dar Pero tú Eso no Ajá Es verdad Es verdad Es verdad Dice por aquí El guía azul Que si Lastre No es el que confesiona Trajes No es Esastre Pero eso Eso conformista Y esa Esa gente sin aspiraciones Que ustedes están definiendo Todavía Al soldero Y te digo En la realidad Es muy distinto Porque las mujeres Osan Osan Involucrarse Con ese tipo De hombres Incluso Fíjate tú Que la mayoría Tienen familia Con ese tipo De hombres Obviamente Vienen otras cosas Son buenos amantes Se dedican realmente A eso A la cama Sí Sí Y por eso Quizá Quizá la parte sexual Y esas cuestiones Predominen En esas cuestiones Pero generalmente Las mujeres Generalmente Y su palabra Llame la palabra General Este Se involucran Con ese tipo De personas Que ustedes Están definiendo Y esa mujer Encojonada Porque cuando Se levanta Se lista Y se va A trabajar Le da un besito El tipo Tirado en la cama Hacotado Para ti mujer Que escucha Ritmo de la mañana Que categoriza Un tigre Como come Comía Buenos días Buen día chicos Hola Es que un come Comía No sirve para nada Peter Ni siquiera es bueno En el sexo Por Dios Lo que pasa Es que se disfrazan En un principio Y después Es que sacan Cuando está preña La mujer Lo paría Y es que sacan Pero se involucran Entonces Eso es lo que pasa Y aparte De ese tipo De hombre Que espera Que tú le des la comida Y le muevas la quija También Y lo ayude A tragarse La comida Los come De la mañana De la mañana Buenos días Buenos días Buenos días Todavía estamos con el tema Del come comida Come comida Sí doña Bueno a mi me pasó Un cuento Yo tengo 28 años En ese momento Tenía 27 Me tocó un chico Ay que siempre tiene problemas Un chico muy inteligente Supuestamente con aspiraciones Y problema por aquí Problema por allá Ganaba el triple Que yo gano Y Un día me dice Tengo problemas Tengo el agua que pagar Y eso Tú lo que deberías De conseguirme Un préstamo De 150 mil pesos Pero eso fue el año pasado Sí Pero yo me quedé Pero Un minuto de silencio Como que ahí la relación Como que murió Claro Un minuto de silencio Los dos Él era más joven que tú No Un año me lleva Y yo Y yo me quedé Estupefacta Pero Estupefacta Se oye Y le dije Ya por último Tú te estás Volviendo Loco Loco Era que se estaba Volviendo Todavía Yo diciéndole eso Él se queda en silencio Tú te estás Volviendo loco De que me den Estoy yo Y nunca en mi vida Yo he cogido Un préstamo Inmediatamente Yo le dije así Ese chico Me buscó otro tema Y yo Pero Dios mío Lo pidió mal Al hombre Al hombre No se le puede Ayudar en nada Porque la relación Ah no Yo no tengo dinero Ok Paga tus 50 Yo pago mis 50 Te digo una cosa Yo estoy de acuerdo contigo Con eso que tú dices Suena muy feo Pero Cuando tú Empiezas a ayudar al hombre Se acomoda Se acomoda Totalmente 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 Porque cuando salíamos Yo pagaba el 50% Él pagaba su 50% ¿Cómo majaba? Un día o qué ¿Cómo majaba el hombre? No tan bueno No Parte de eso también Era un R-A-P-A Amado No, pero que lo tuyo Era sadomasoquismo Era lo tuyo Tú tenías como Demasiada fe No, no, no Pero yo Desde ese día Me desencanté totalmente O sea Eso fue como Como algo Como insólito Como que nunca Me había tocado Así que El comer comida Puede tener aspiraciones Puede ser inteligente Puede ser bonito Pero No entiendo No entiendo Gracias Pero mira Ella dice una gran O sea Yo soy una persona Que dice que tú En una casa Él Lodoca la tiene que llevar No solamente el hombre Y si el hombre está pasando Por una crisis Para eso estás tú Pero En el momento Que el hombre Tú lo Lo dejas Que se siente Un ratico Te fuñita Porque mira Oye 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 Este Esta Esta Este punto de vista Buenos días El hombre que aspira Es el cuernú del momento Porque el hombre que aspira Cansa Jarta Solo habla de negocios Y no solo que le va mal Pero no tiene tiempo Para una mujer Porque está detrás De un proyecto Él come comida La mujer lo mantiene Tú no es bebiendo Todo el día Chilling Rompiéndole la madre A esas mujeres De hombres De aspiraciones Totalmente Vamos a comerciales Gracias a los come comida Y a las mujeres Que están demostrando Lo que yo acabo de decir Yo definitivamente Estoy convencido Que el crecimiento Que ha habido A nivel de ocupación En puestos importantes De parte de las mujeres Obedece Entiendo yo A que De un momento Determinado Hacia acá Las mujeres Empezaron a tener Prioridades Claras Claras Y las han perseguido Y no menos Cierto Que ese es un número Que se da en el mundo entero Tal vez Eso obedece A circunstancias A cuestiones culturales Blah, blah Podemos discutir Las razones Y encontrar justificaciones Pero ciertamente Los hombres La llevan pesada Con las mujeres De ahora Porque las mujeres De ahora Tan claras Que no quieren Cargar con un lastre En su vida Un peso muerto Legal Un ancla Que no las deja avanzar Los tigres Tienen que estar claros De eso Así que Llegarse los pies de cemento No es tener Una Un título universitario Es que Coño viejo Tú representas algo Para esa mujer Algo Yo la veo Almando Le Líos O tigre Bueno Eso come comía Ya venimos Al ritmo de la mañana El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano